Señoras y señores, tenemos derecho a la ilusión. Creo que el año pasado, después de aquella pretemporada 2023, donde todos empezamos a creernos un poco que, cuidado, esto de Aston Martin podía ser buena idea, titulé al vídeo algo muy parecido, después de la quali de Bahrein, algo tipo, tenemos derecho a ilusionarnos, derecho a la ilusión... Vuelvo a repetirlo, vuelvo a repetirlo, y este año con más ganas todavía. Este año me parece la confirmación, bueno, evidentemente, de que Fernando Alonso no se equivocó mucho yéndose a Aston Martin y dejando de lado al pin, que en esto podemos estar todos de acuerdo, pero vengo a reivindicar este derecho a la ilusión, que nadie os diga lo contrario, hasta que mañana, después de la carrera, podamos habernos equivocado, lo que hemos visto hoy en pista, esas 363 milésimas que ha perdido Fernando Alonso frente a Max Verstappen por la pole, aunque haya quedado sexto, que para mí esto es lo más importante, ahora hablamos de ello en detalle, son algo ilusionante, son algo con lo que tener expectativas para una temporada, cuidado, cuidado, para una temporada en la que hablamos de repetir o incluso mejorar lo del año pasado. Luchar en Mundial es una utopía, Red Bull es otra liga, pero es verdad que Red Bull parece vulnerable los sábados, y esto es clave, esto es importante. El año pasado, Fernando Alonso fue quinto en clasificación y estuvo a seis décimas de Max Verstappen, esta vez ha sido sexto, estando a tres. La igualdad del grupo perseguidor de Max Verstappen es una locura, y recalco el grupo perseguidor de Max Verstappen y no de Red Bull, porque Checo Pérez está en la melee, Checo Pérez está en la pelea con el resto. Cuidado, Checo Pérez hoy también ha hecho una muy buena sesión, y lo digo de verdad, teniendo en cuenta de dónde viene Checo Pérez, lo que ha hecho hoy creo que tiene mérito. Quedar quinto, meterse delante de algunos coches de la zona de su pelea es una buena diferencia y creo que perder tres décimas con tu compañero no es humillante, ¿vale? Ya está, ha perdido tres décimas con su compañero, perfecto, o sea, creo que perder tres décimas con Max Verstappen no te hace un mal clasificador y de hecho, confirma que aquí el factor de diferencia, señores, es Max Verstappen. Es Max Verstappen el que, aparte de que el Red Bull es el mejor coche, que nadie lo discute, tenía esas tres décimas extra para metérselas al grupo del tercero, al sexto. Por cierto, medio segundo entre Max Verstappen y Luis Hamilton, que ha sido noveno. Medio segundo, quinientas treinta y un milésimas. ¡Locura! ¡Locura lo apretado que está todo! Y locura también Nico Huckepre con el hash, lo hablamos de él en detalle. ¿Pero por qué digo que es ilusionante este sexto puesto de Fernando Alonso? Bueno, por lo que os estoy comentando, trescientas sesenta y tres milésimas hasta el primero. Trescientas sesenta y tres. Y además, habiendo salido a pista, en un detalle que no me ha gustado nada de Aston Martin. Y no me quiero embolicar ni amarronar en esto porque tampoco pasa nada. Entiendo que... Entiendo por qué lo ha hecho Aston Martin, pero no me ha gustado, ¿vale? Fernando Alonso en la Q3 ha hecho un solo intento, ¿vale? Entiendo que buscando guardarse un juego de neumáticos nuevo para la carrera, pensando en la carrera, que finalmente es lo más importante. Y ha salido a pista a falta de cuatro o cinco minutos para el final de la sesión. Justo en el momento entre que el resto hacía su primer intento y el segundo. Tener la pista vacía, ¿vale? Entiendo los pros y los beneficios de hacer esto. Te evitas tráfico, te evitas que una bandera amarilla te pueda joder la vuelta, te evitas un montón de cosas. Lo entiendo, ¿vale? Entiendo perfectamente por qué ha hecho Aston Martin. Y entiendo que han evaluado y han dicho, va, la mejora de pista no me va a merecer tanto la pena como poder firmar una vuelta sí o sí. ¿Vale? Lo entiendo. Pero no me gusta. No es una mentalidad ganadora. Yo creo que hay que arriesgar un poquito más, sobre todo, estando en la primera carrera del año. No pasa nada por haber arriesgado un poquito más, por haber sido un poquito más valiente. Y creo que esas milésimas, que ese nada que tiene, esa décima y menos de media décima, esos 130 milésimas que tiene respecto a Leclerc, las podría haber conseguido quizá habiendo hecho el intento con el resto y con una temperatura de pista y con unas condiciones de pista un poquito mejor, que hubiera evolucionado un poquito mejor. Hay unos datos de telemetría de Fernando que he estado mirando que se ha hecho un poquito viral esta tarde por Twitter en los cuales demuestra que antes de la última curva Fernando iba un pelín por encima de Leclerc y que ahí pierde esa ventaja y le hace quedar sexto, ¿no? Momentáneamente tercero en ese intento y luego caer hasta la sexta posición porque le adelantan Russell, Sainz y Pérez, ¿no? Pero muy bien, da para ilusión, insisto, no os quedéis con el sexto puesto. Yo sé que sexto puesto es peor que quinto puesto el año pasado pero es bastante mejor estar a tres décimas de Max Verstappen en una vuelta, insisto, que estar a seis el año pasado. Es más bonito. Luego el ritmo de carrera es otra película. El ritmo de carrera de Red Bull es una barbaridad. De hecho, lo normal es que mañana en la carrera Checo Pérez sea segundo por el ritmo que tiene Red Bull y por lo bien que he visto aquí a Checo Pérez y quiero recalcar esto. Lo ha hecho muy bien Checo Pérez. Que tu compañero te meta tres décimas es perfectamente normal. Es una derrota normal que entra en todos los cánones y ya está, no pasa nada. Es salvar los muebles. Que lo ideal hubiera sido que hubiera quedado delante de Leclerc de Russell y de Sainz. Bueno, bueno, pero ¿de dónde viene Checo? Esto es un buen resultado y creo que no es el inicio ilusionante del año pasado que empezó segundo justo detrás de Verstappen. Pero bueno, es mejor que como lo acabó el 2023, ¿no? En esto estaremos por lo menos por lo menos de acuerdo. Después, más detalles que comentar. Bueno, Max Verstappen, por cierto. Es que me quedo sin calificativos, que que el chordiga. Este chico está por encima de todos los problemas. Si Red Bull es vulnerable el sábado, Verstappen no. Verstappen no es vulnerable nunca. Así que bueno, pues aún así ha sido capaz de conseguir otra pole más el piloto andés. La primera de muchísimas que conseguirá este año. Y un Leclerc que podría haber tenido la mejor vuelta todavía. De hecho, es curioso como la mejor vuelta de Leclerc es en Q2, no es en Q3. Y aún así ha salido segundo. Va muy bien Ferraria una vuelta y parece que han solucionado el problema de degradación. ¿Podemos tener algo de carrera mañana? Quiero creer que sí. Un Russell con el Mercedes que no han ilusionado tanto como los FP2, pero cuidado, ¿vale? Cuidado, pues ha quedado ya tres décimas cerquita. Y quiero ver el ritmo de carrera de Mercedes porque parece muy bueno, muy bueno. A priori, Checo Pérez va a tener que sufrir para levantarle el podio tanto a Leclerc como a Russell, creo. Carlos Sainz, cuarto, sale detrás. Buena clasificación de Carlos. Y ya digo, Fernando en sexta posición, también con un buen ritmo de carrera que se presupone, aunque sí que parece un pelín inferior a los de Ferrari y Mercedes. Y por detrás de Fernando vienen los dos McLaren. Estos es que están muy apretados, os lo he dicho durante esta pretemporada, lo hemos hablado en directo, lo hemos hablado en muchos sitios. Están en un puñito Aston Martin, McLaren, Mercedes y Ferrari. En un puñito. Va a haber sitios donde el coche, un Aston vaya mejor que un Ferrari. Va a haber sitios donde varíe, pero cuestión de décimas, cuestión de milésimas. ¿Vale? Creo que Aston Martin, por cierto, va a brillar en zonas con mucha curva. En zonas con mucha curva. O sea, el sector 2 de Aston Martin ha sido espectacular. Espectacular. Los McLaren detrás de Fernando, ya digo, salen Lando Norris 7, Oscar Piaz, y luego un Hamilton que le hemos visto sufrir, que aún se ha quedado a medio segundo de Verstappen, que no está nada mal, ha perdido por dos décimas con su compañero. Le hemos visto rozar mucho el suelo. Yo creo, no, no he leído las declaraciones después de Hamilton, ¿vale? Pero creo que se han equivocado en el setup de Lewis Hamilton. No es normal lo bajo que iba ese coche, la cantidad de chispas que levantaba. Y creo que mañana, cuando ese coche esté lleno de gasolina, va a reventar el suelo. O sea, va a ir rozando tanto que va a perder velocidad. Punto. O sea, yo no sé hasta qué punto Mercedes, a lo mejor estoy exagerando ahora, pero igual tendrían que estudiar cambiar el setup aunque salgas desde el pitlane, porque yo he visto ese coche demasiado bajo. Entiendo que Hamilton, cuando ve que no tiene un coche ganador entre manos, busca llevar los setups al extremo, ¿vale? Lo vimos al inicio de 2022, lo vimos también en algunos momentos de 2023, creo que Hamilton aquí ha arriesgado demasiado el grupo de ingenios de Hamilton y ve un coche muy bajo, demasiado bajo. A lo mejor ha sido una impresión visual, a lo mejor ha sido un problema que pueden solucionar sin tener que cambiar el setup por completo, pero no descartaría que Hamilton diga, mira, igual nos merece más la pena salir del pitlane con una altura suelo normal que tener este problema de precio de la carrera, porque el coche lleno de gasolina con esas alturas puede ser un poco peligroso, a lo mejor no, a lo mejor no, desde luego en Mercedes lo manejan mejor que yo. Y por lo demás, detallitos que comentar, ¿vale? Lo importante lo hemos hablado ya, los 10 primeros, los 10 equipos que esperábamos con Nico Hülkenberg dando la sorpresita, colándose en esta Q3 y dejando fuera a la nunca sorprendente decepción del Ancestral, ¿vale? O sea, evidentemente, yo odio ser tan listo, a mí me da rabia ser tan listo, pero he puesto en Twitter mientras comento las carreras que os recomiendo seguirme porque suelo comentarlas más o menos en directo, las carreras y las clasificaciones, suelo poner lo que se me pasa por la cabeza, ¿vale? Constantemente, o sea, tampoco son tweets muy elaborados, pero lo recomiendo. He puesto que Nico Hülkenberg, esto durante la Q1 creo, Nico Hülkenberg va a dejar fuera de la Q2, de la Q3 a Ancestral, bueno, por lo que sea, soy la persona más lista de Europa Occidental y Ancestral, dúo décimo, ¿vale? Nico Hülkenberg décimo, muy bien Nico Hülkenberg. Yo voy a decir esto aquí, ¿vale? Lo suelto. No me extrañaría que Nico Hülkenberg fuera un piloto que estuviera en la agenda de Toto Wolf para 2025. Algunos me diréis, Fons, ¿qué me estás contando? Cuidado. Cumple el perfil de piloto al que darle un contrato corto que te lo va a aceptar sí o sí, ¿vale? Sí o sí, porque Fernando podría tener dudas de si es mejor estar en Aston Martin o en esa Mercedes y te puede cumplir perfectamente el calientasiento con garantías de Kimi Antonelli, ¿vale? Pero bueno, esto ya otro vídeo si queréis hablamos de ello en detalle. Nico Hülkenberg, desde luego, lo que no se le puede discutir es que todo lo que puede sacar de su hash, que solo se le puede sacar chicha en las sesiones de clasificación, lo hace y convierte en algo normal lo que no es normal, que es meter un hash en clasificación. Que el hash en clasificación es un coche salvable, ¿vale? Es un coche salvable, no es el drama que es en carrera, pero que siempre en clasificación Nico Hülkenberg esté bien, hostia, es que tiene mucho mérito y el pobre no tiene herramientas para hacer nada más y mañana va a quedar último penúltimo, o sea, mañana van a pelear con los alpines, ¿vale? Por no ser últimos, pero hay que aplaudir a Nico Hülkenberg este retorno a la Fórmula 1. Cuando se fue de la Fórmula 1, cuando le echaron de la Fórmula 1, también se fue en un buen estado de forma, ¿vale? Esto está claro, pero tiene mucho mérito Nico Hülkenberg, lo buen piloto que es y lo poco que se le valora y mira que yo le he ido viendo toda su carrera deportiva evidentemente, porque ya tengo muchos años y llevo muchos años haciendo vídeos, pero es que, ¿qué más le puedes pedir a Nico Hülkenberg? En general, ¿qué más le puedes pedir a un tío como Nico Hülkenberg? Me parece espectacular. Después, los Minarby, RB, Yuki Sunoda, hay un décimo, y Ricardo décimo cuarto, Yuki dando el primer palito, ¿vale? Riquiardo, algunos nos han podido dejar un poquito fríos, RB, quizás esperábamos que RB, yo lo he comentado alguna vez, fuera ese coche que se colara en Q3 antes que Hülkenberg con el Haas, pero bueno, están ahí, en la peleilla, ¿vale? Yuki Sunoda no está lejos, tal, las distancias son muy pequeñas, ¿vale? Las distancias son nulas, o sea, de hecho, Yuki Sunoda, estoy recordando el tiempo, ¿vale? 1,30, 129, Riquiardo, 14, 1,30, 278, o sea, apenas décima y media, son tres posiciones, la parrilla está súper apretada, ¿vale? A una vuelta está súper apretada, cada vez más, y es la primera carrera del año, que es cuando más se suelen notar las diferencias, esto va a ir a mejor. Y por lo demás, por comentar un poquito, algo que nos da mucha pena, concretamente a nadie, la mala situación de Alpine, que a mí sí me da pena, a mí sí me da pena, de verdad, a mí me da un poco de pena ver una, lo comenté en algún vídeo, ver una marca como Alpine, como el grupo Renault, está en Fórmula 1 por estar, y son el coche menos competitivo de la parrilla, menos incluso que Sauber, menos incluso que Haas. Creo que en carrera va a ser algo menos dramático, quiero decir, creo que en carrera le pueden ganar la posición a los Sauber, y le pueden ganar la posición a los Haas, ¿vale? Que van a ir cayendo posiciones, cayendo posiciones, por sus problemas de agregación de neumáticos. Pero es muy triste ver, muy triste ver, como Alpine es el peor coche, el peor. Ya no hablamos de que se rompa, que era el problema que tenía, ¿nos acordáis? En el 21 y el 22 que decíamos, si el coche malo del tono es, vale para media tabla, pero es que se rompe mucho, ya ni eso, es lento, es muy lento. O sea, no tiene ningún sentido cómo ha hecho un coche tan malo. Yo creo que la evolución de Alpine les va a permitir no ser el farolillo rojo todo el año. Yo creo que a nivel de evolución pueden adelantar a Haas, ¿no? O sea, me parecería raro, pero es que ya dudo que puedan adelantar quizás a Uber también, pero dudo que puedan, por ejemplo, llegar a Williams. Dudo que puedan llegar a Williams, que tampoco está especialmente brillante Alex Albon, teniendo en cuenta que Alex Albon también es uno de estos pilotos que habitualmente se colaba en Q3 el año pasado, ¿no? No lo sé, señores, un drama, un drama increíble lo de Alpine, de verdad. Luego Logan Saria pues un poquito por la estela del año pasado, otra vez a caer en Q1 y a decir, pues no me lo explico, pues yo tampoco me lo explico y eso, y los dos Sauber que, bueno, el proyecto Audi desde luego está descansando, no tiene ganas de invertir todavía en el equipo, se ve que hasta que no entren ellos no entra desarrollo. Nada más, la post-quality, señores, un poquito de repaso de lo que ha pasado y lo importante, hay derecho a ilusionarse con Fernando Alonso para poder repetirlo del año pasado o incluso mejorarlo un poquito, poder pelear por un podio que va a estar carísimo, carísimo, ¿vale? Porque también están los McLaren, está Mercedes, sobre todo con Russell, están los dos Ferrari, Verstappen, va a estar muy por delante, va a estar Checo Pérez también un poquito a la remontada, va a ser muy caro de conseguir, va a ser muy difícil de pelear, pero se va a poder pelear, hay coche para pelearlo y yo también os invito a quedaros con el detalle de la sonrisa de Fernando Alonso, está con ganas, se le ve con ilusión, se le ve con ilusión por conseguir cositas, creo que Aston Martin ha hecho un buen trabajo y lo va a ir confirmando durante todo el año, cada podio va a ser más difícil que el año pasado, pero porque estén todos más apretados, no porque ellos hayan empeorado, en fin, amigos, mi post-quality, os recuerdo que me podéis seguir en Twitter, en Twitch y en un montón de plataformas, tenéis todos los enlaces en la descripción y de vez en cuando van saliendo por aquí grafismos bien chulos y mañana se estrena formato, mañana, después de la carrera, estrenamos formato, no os asustéis, los apuntes van a seguir estando, solo que eso serán al día siguiente, mi objetivo este año es que después de cada carrera tengáis un vídeo muy corto, muy corto que aparte con lo que se hace aquí, quiero decir, 10 minutillos, de verdad, sin neuronía, con lo mejor y lo peor del gran premio, lo veréis mañana, os invito a ver ese nuevo formato, le estoy destinando un cierto, un cierto no, que cojones, bastante ilusión, hay que cambiar cositas en Formula Fons, hay que cambiar cositas en el canal para que crezca, por eso siempre os agradezco mucho que compartáis los vídeos y que os suscribáis y ese tipo de cosas y mañana estaremos en ese formato, ¿vale? estoy deseando ver vuestro feedback, cuando lo veáis, pues lo comentamos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!